Compa de brindanza, vamos a la paz Compa de brindanza, que siempre fue Que no te acerque, que no te acerque Que no te acerque, que no te acerque Así, 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 así se alabó Así, 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 así se alabó Como te acerque, que no te acerque Como te acerque, que no te acerque Así, así se alabó Así, así se alabó Así, así se alabó Así, así se alabó 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 ¡Suscríbete al canal! No soy tu amor, no soy tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!